En este momento, en la Ciudad de México, estamos en el Hotel Holiday Eid, Trade Center de la Avenida Revolución, porque aquí se va a llevar a cabo la CONSAM 2021 en cuestión de horas. Estamos en los preparativos y tenemos una sorpresa muy especial. Entendemos que este es un momento donde la gente está trabajando, la gente está trabajando ahora mismo, pero vamos a dejar este video para que lo disfruten y para que conozcamos a una personalidad del medio. Estamos hablando de Todd... ¿Cómo pronuncias Garfinkel? Garfinkel, puedes decir Garfinkel. Bueno, pero Todd es muy conocido en el mundo audiófilo porque él es el dueño y es el ingeniero de la compañía, de la prestigiosa compañía MA Recordings, que tiene fabulosas grabaciones audiófilas y que va a estar aquí. Él se presenta en los shows más importantes del mundo, llevando sus grabaciones, sus vinilos y aquí va a estar aquí, en la CONSAM y lo tenemos aquí. Tom. Hola, buenas tardes. Bienvenido a México. Gracias. Primera vez. Muy interesante. Es su primera vez en México. ¿Es tu primera vez en la ciudad de México? La primera vez en México. Oh, hombre. No solo en la ciudad de México. Oh, bueno, no, he ido a Tijuana muchos, muchos años atrás. Dice que él ha ido para Tijuana muchas veces, pero que eso, eso, eso no es México. Man, it's, you know, it's a taste of México. Es una probadita de México. Es una glimps. Es algo lindo. But it's not the same. Un vistazo nada más. First, I will explain the question in Spanish and then I will translate in English, ¿ok? Primero, para entrevistar a Toll, primeramente voy a hacer la pregunta en español para que usted entienda y después lo vamos a hacer en inglés. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a Toll es, ¿cuándo comenzó con la compañía MA Recordings? ¿Ok? And the question, the first question is, when you started, you know, the MA Recordings? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo? ¿Cuándo o cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo y cuándo? Comenzó las MA Recordings en Japón, en Japón. Comenzó en Japón. En 1987. ¿19? En 1987. Vivo en Japón por 25 años. Vivo en Japón por 25 años. Su esposa es japonesa. Y, uh, I started this business there, a business. It was like a love to create, to create recorded music that sounded natural and, uh, and also very, uh, definitely acoustic and definitely original. A lot of classical music. Trits, you say acoustic, natural and original. Dice que él comenzó la compañía porque él quiso que sus grabaciones fuesen naturales, acústicas y originales. ¿Qué más te motivó a comenzar esta compañía? ¿Qué más te motivó a comenzar esta compañía? ¿Qué fue la fuerza de la DRIVING FORCE? Bueno, grabé mi propio proyecto en un concert hall en las montañas, en Japón. And it was not to start a record label, it was just to continue something that had started with CBS Sony, because I released a solo piano record on CBS Sony. And I thought I would do another project, the second one was with a Japanese bass player. And I took it to, I tried to get it released in the United States, and I took it to the Japanese distributor of the, of Wyndham Hill. Okay. And the Wyndham Hill turned it down. Mm-hmm. But the Japanese distributor offered me to start a new label. Actually, I asked them if they would be interested to start a new label. Okay. Dice que comenzó grabando algunos artistas locales de Japón, y una, bajo una distribuidora japonesa, y empezó a distribuir ese material en Estados Unidos. Pero después esa casa distribuidora cerró y él tuvo que comenzar su propia compañía. Voy a preguntarle en cuántos países él ha hecho grabaciones. ¿En cuántos países ha hecho grabaciones? Okay, Sudamérica, Argentina, Italia, Portugal, Francia, United States a little bit, most de jazz en los Estados Unidos. Okay. En clásica música, en las iglesias europeas, así que en Japón, a lot en Japón. Dice, él graba mucho en iglesias europeas porque tienen, I assume that they have a great acústica. Oh, unbelievable. Dice, tienen. Every little village has a beautiful sounding church in Italy, for example. Dice que en Italia y en Europa las iglesias tienen una acústica general. Hey, they are already telling you thank you for the tracks. Yeah, thank you. Yeah, well, thank you, thank you for listening. Este hombre es el dueño de la compañía que regaló los tracks, ¿sí? Si usted, by the way, the link is already alive or existe? It's still alive, of course. I didn't delete the link. Ok, el link todavía está. El link todavía está. Por favor, busca un video en este canal de YouTube donde nosotros pusimos música gratis. Y ahí está el link donde Todd nos está regalando 14 tracks de música como una muestra de lo que él está haciendo. Pero, by the way, I want to, you know, in a public way, thank you for your generosity. No, there's nothing to do. It's easy to do, yeah. Anoche estábamos escuchando música de MA Recordings. Yo vine anoche a la Ciudad de México y estamos escuchando música de MA Recordings. I'm saying to the people that last night, you listen last night? I was listening, you know, I was invited for a great audiophile person in Mexico City. He has a, he has a, he has a, 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 a awesome system. Great, they're very interesting. And he all the time is improving his system by tweaks and, 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 and the way to try, you know, is with MA Recordings, you know, tracks. I hope so. It's nice. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué material trajiste para esta exposición, para esta convención? The next question is what material you brought to this, a CONSAM? What did I bring? Yes. Well, I brought almost everything. Dice, eh, traje casi todo. Uh, most, more latino music than, 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 than european. Than european, but, yeah, because it's Mexico. I thought it would be, uh, interesting. Dije, eh, eh. But I, I brought a lot. I brought like 70 kilograms. Dice, eh, traje muchísima música. I hope people are interested in, I have headphones, people can listen with headphones. Oh, de hecho, dice, eh, traigo audífonos donde la persona puede escuchar la música. Voy a preguntarle qué formatos él está trayendo. What format did you bring LPs? LPs and CDs. NCDs. Ok, no Super Audio CD, just LPs and CD. I have one Super Audio CD. Ok. It's a compilation. Ok. Eh, please, eh, 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 I want to buy it, ok? I don't know if I have, maybe we're, ok. I want to buy it because I'm Super Audio CD fan. So, please, a part is, for me, eh, I will buy it. Yeah, perfect. I will buy it. Eh, eh, dice que trae vinilos y trae CDs, porque el Super Audio CD que trae yo se lo voy a comprar. So, eh, eh, ¿cuál es tu estilo? ¿Tu técnica de grabación? ¿Cuál es tu estilo? ¿Tu técnica de grabación para grabar? Estoy usando dos micrófonos, dos omnidireccional micrófonos para grabar el sonido del espacio y el sonido del instrumento, todo en vez. No mix-in, I mean, mix-in es físico. Sí. Si es un grupo, todo tiene que estar situado en un lugar correcto, así que el instrumento está grabado correctamente dentro de ese espacio. ¿So, es como una grabación directa? Es como si estás ahí con dos oídos, pero es diferente, porque el micrófonos escuchan mejor que tus oídos. Sí, entiendo eso, absolutamente. Si tengo un grupo de músicos, como si estoy en un círculo, le pongo los micrófonos en el medio. Ok. Así que los micrófonos pueden pegar los sonidos de todos y la gente puede mirar a los demás y simplemente tocar música. Ok. Y con música clásica, no es nada. Muy natural, muy natural, muy orgánico, ¿verdad? Pero es diferente de si estás ahí, porque el micrófono está aquí, en la parte y en la parte son los mismos. Ok, ok, ok. Si estás ahí, no escuchas bien en el micrófonos, pero escuchas algo, pero los micrófonos escuchan mejor. Ok, menciona que él usa la técnica de dos micrófonos y pone a los músicos en un círculo y en medio coloca los micrófonos, graba de manera directa. O sea, si tú escuchas las grabaciones de MA Recording, es asombroso la manera. En los downloads, tú puedes escuchar. Sí, además, o sea, ¿para qué vamos a explicar si ahí están los downloads? ¿Cómo, tú sabes? No hay necesidad de explicar porque tienen los tráconos, ¿sabes? Sí. Pueden probar por sí mismos. O sea, no hay necesidad. Bueno, no puedes realmente decir lo que estoy haciendo, pero es asombroso. Voy a preguntarle si él usa una marca específica de micrófonos, algún equipo especial que hace distintivo su grabación. Te preguntaría si utilizas una marca específica de micrófonos específica de micrófonos específica de micrófonos. Sí, los micrófonos que he usado son los diáframos, los diáframos. ¿Larga o...? No, bueno, 16 milímetros. ¿Qué marca es? Es originalmente Brule & Care, de la D-Mark. Ok. Ahora se llama DPA, que significa DPA, que es Pro Audio, y yo no traía los micrófonos, pero algunos de los micrófonos son custom-made para mí, usando las cápsulas de DPA. Oh, DPA. El amplificador está dentro del micrófonos. Ok, ok. Y esos son los más rápidos. Dynamic. Muy dynamic, muy clean. Sí. Ellos trabajan en baterías de power DC, así que no hay sonido. Déjame explicar. No hay sonido de la electricidad. Y ella dice que él usa generalmente los Brunner, que son los micrófonos, y los DPA, que son micrófonos muy especiales, y él ha usado cápsulas de los micrófonos DPA para hacerlos a su estilo, y los usa con tipo como de baterías para no usar la corriente. Ahora, ¿hay un específico preamp que tú...? Sí, y los amplificadores, los micrófonos que están diseñando en amplificadores, están diseñando en micrófonos. Ok. Esa es una especie de micrófonos que tengo, usando los DPA capítulos. Pero si estoy usando los micrófonos normales DPA, tengo que tener un micrófonos diferente. Ahora tengo algo muy portable, es un mix de modificador. Ok. Antes, cuando hice el Serrano Noche en Argentina, tenía un amplificador grande, que no sé, debe de 10 kilogramos. Sí, pero... Un amplificador increíble. Y siempre ha sido algo que no está fuera de la pared. Siempre ha sido modificado o lo que se hizo para mí. Y uso los cables audiovisuales, como he usado algunos cables de George Cardas, Cardas Audio. También un cable de Crystal Cable en Carlin, que es puro de silva. Sí, dice que usa ese material, además de que le gusta usar los cables de Crystal Cable y los cables de Cardas para sus grabaciones. Ahora, lo que yo le voy a mencionar es de que no hay mucho aparato exótico. Es más, su técnica y sus oídos. Porque yo he sido ingeniero de grabación. Y lo que yo escucho es que él usa equipo muy simple. Entonces, Marcia está en el talento. Le voy a decir eso a él para que él nos diga. Yo estoy tratando de decirle a las personas que... Sabes, yo he sido ingeniero de grabación por muchos años. Oh, tú has. Sí, yo sé todo sobre el equipamiento y todo. Y estoy diciendo a las personas que el equipamiento que mencionas no es un poco más fácil, más fácil. Entonces, la granidad de grabación es porque es tu talento, tus oídos. Es más sobre la técnica que... Pero las herramientas son muy importantes. Yo entiendo eso, pero no mencionaste el exótico, Neumann o lo que sea. No, DPA es más expensive. No, Neumann es un micrófono standard para los estudios. DPA es un poco más para los clásicos de la conciencia, para el omnidirectional micrófono, por supuesto. Ok, ¿sabes usar el omnidirectional? Omnidirectional only. Ok, ¿todo el tiempo? Only, sí. Only, ok. Él menciona que él usa micrófonos omnidireccionales. Eso significa que el micrófono capta todo lo que hay alrededor. Entonces, that's why you place the microphone in the middle. Esa es la razón por la cual él coloca los micrófonos en medio de los artistas. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Cómo él selecciona a los artistas? I'm asking you, how you select the artist, your project. Oh, well, that's, that's, over the years, I mean, I do a project with some people and then they know other musicians and I become friendly with them. Through connections. And they say, yes, connections and inter- and almost always like that. Ok. Except for one, what the projects I did in Portugal, some jazz pianist from Portugal, he sent me a CD. Ok, ok, ok. And he sent it to ECM and to me. Ok. And when he sent it to ECM, he sent it to the wrong address. Oh. So I got it. You wouldn't like it one. And then I started doing some projects in Portugal. Ok. Menciona de que... ECM lost out. In my opinion. Menciona de que él, por ejemplo, conoce a artistas reconocidos, hace un proyecto y esos artistas le dicen a otros músicos y los músicos le llaman. Entonces, él, a través de conexiones, se conecta con los mejores músicos, ¿sí? Y de esa manera hace grabaciones en varios países del mundo. La cosa es de que los músicos que él escoge son, o sea, buenísimos. The thing is that, you know, the musicians that you pick are really good. It's amazing. I'm so lucky to meet people that really know what they want to do with the music. Ok. It's very important. They're not looking in, but they really have a direction. Ok, ok, perfecto. They're very original and they're... They play very musically and they have a great technique. It's amazing. Probably later today, if we can, we can have another alive so you can show them your... Yeah, when I set up a little bit, I can bring a few things down. Yes, yes, yes. Yes, I'm going to set up a little bit. Yes, I'm going to set up a little bit. Ok, pues amigos, Toll va a estar aquí de MA Recording. Va a traer todo su material, va a traer todo su material exótico de las mejores grabaciones del mundo. Si tú quieres escuchar grabaciones audiófilas de primerísimo nivel, MA Recording es la solución. I can also look on the website. You can see the cameras. Ellos dicen que también puedes tú checar en el website que tiene, which is www.marecordings.com. I'm sorry, no es español, but... Sencillo. www.marecordings.com. .com, yes. .com. .com. I understand. Ok, so... Thank you, Todd, and please invite the people to pass by and check your table. Thank you, I look forward to meeting everybody and playing music for them. Hopefully some people will be interested to take them home, listen on their own systems. That's great. Dice, muy, muy complacido de estar aquí y obviamente emocionado de que varios vengan, chequen mi música, compren mi música y las prueben en sus sistemas. So, thank you very much, Mr. Todd. Thank you, thank you very much, thank you. Ok. That was good.